Un teatro que es un espacio patrimonial que hemos recuperado para ahora en su 60 aniversario para que Mendoza tenga su fiesta que es de carácter internacional. Ministra, ¿qué información tenemos de las entradas de la gente que ha ingresado, que está ingresando al Teatro Griego, Franco Romero Day? Había que venir con el ticket físico en la mano. ¿Qué información tenemos para brindarle a la gente? Todos tienen el ticket para ingresar y se está ingresando a partir de las 18 horas que se abrieron las puertas y como verán, la hora que es y ya está casi colmado, va a ser una gran fiesta de la Vendimia. Que lo disfruten todos y feliz Vendimia. Ministra, bueno, estamos en vio también para Canal 3. Bueno, ¿cómo está disfrutando la fiesta de la Vendimia? ¿Qué nos puede comentar? Lo vivimos con muchísima esperanza y satisfacción por haber llegado hasta aquí. En un nuevo año, por segundo año consecutivo, Mendoza ha recibido en esta temporada de Vendimia un millón de 200.000 turistas con más de 200 eventos que se hicieron a lo largo de cuatro meses en toda la provincia, eventos relacionados con Vendimia. Fiestas distritales, fiestas departamentales, grandes recitales y también los festivales. Así que llegamos a un teatro griego con obras de infraestructuras que se hicieron para mantenerlo, ya que es un espacio patrimonial y está hermoso, como lo vieron, imponente. ¿Cuáles son las actividades dentro del... Hemos trabajado muchísimo, las he visitado, las he acompañado a cada una de las 18 candidatas y a nuestra querida reina y virreina nacional, que son dos personas maravillosas, humildes, trabajadoras, han trabajado, han tenido un año intenso y siempre con la mejor sonrisa. Cada una representaron a Santa Rosa y a Maipú, así que con gran satisfacción acompañándolas. Así que, bien, lo vivimos con mucha felicidad y esperamos que así como el Carrusel y la Vida Blanca tengamos una excelente fiesta de la Vendimia. ¿Un proyecto para que el anfiteatro tenga más actividades culturales? ¿Que el anfiteatro tenga más actividades culturales y que no solamente está habilitado para marzo en el mes de Vendimia? Nos encantaría. Ustedes saben que a mí me encanta este lugar y hemos propuesto una agenda para que el teatro griego tenga actividades regularmente que ya se empezaron a desarrollar en conjunto con la ciudad de Mendoza. Así que esperamos tener pronto noticias de lo que viene en el teatro griego en el marco de sus 60 años. ¿En materia turística o en la recaudación? ¿De la mujer en la Vendimia? ¿Soy defensora del rol de la mujer en la Vendimia? Por supuesto, soy defensora del rol de la mujer en todos los aspectos de la vida. Así que me parece que tienen su lugar ganado y respetuosamente en el tiempo que yo he estado a cargo, han estado bien y por supuesto, vamos a seguir trabajando para ampliar los derechos siempre, no solamente de las mujeres, sino de todos, de los artistas, de los trabajadores, de todos los que participan de esta gran fiesta de la Vendimia.